Con una mano arriba, sin tu razón, dame la vuelta Y saco de duro, no te quite ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Y saco de duro, para saquear la locura, para la reina de un lado Y que va a llegar a ver, quiero pedir Y saco de duro, para saquear la locura, para la reina de un lado Y saco de duro, para saquear la locura, para la reina de un lado Y que va a llegar a ver, quiero pedir Y saco de duro, para saquear la locura, para la reina de un lado Y saco de duro, para saquear la locura, para saquear la locura Y saco de duro, para saquear la locura ¡Gracias! 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 ¡Dent halt broken! ¡It's 1-0! And this is also a chance to see what happens to the level of concentration from here... ¡Gracias! ...van the ankle ...fair it goes ...and it's way forward ...not a nacho ...it's got a go! ¡Suscríbete! 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 ¡ YouTube yKyp! Muy bien para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.